¿Qué onda? ¿Cómo andan? Pues ahorita ando aquí acomodando mis cosas para irme de escuelita. Sé que ando sin maquillaje y así estoy ya. No conocen sin maquillaje porque la semana pasada les di un video de que fuimos, bueno, que estaba en cocina haciendo pizza. El día de hoy vamos a hacer un caldo de pescado. Y vean, aquí tengo una lista de todo lo que me falta. Me falta una exposición de inglés, ver unos videos de mi chef que subió, tengo que hacerle unos reportes. Y hacer otro video de una ley, algo así que se llama ISO 22000. Si alguien sabe, por favor, déjenme comentarios acá abajito. Hoy los voy a llevar a la escuela porque quedé de llevar la cámara para hacer el video de lavado de manos. Si ustedes quieren ver el lavado de manos, más seguro sí lo subo a mi canal. Para que aprendan cómo lo chefs y es un poco parecido a lo que hacen los médicos. Un poco, sí, es más parecido de hecho. Y pues sí, quería platicar un rato con ustedes. De hecho, me dejaron hoy solita así en la casa. Mi mamá se fue y mi hermana salió con su amorcito. Y pues sí, ahorita el chaparro ya está en la escuela y yo me estoy alistando. No sé de hecho cuánto me falte. ¿Ni han visto la hora? Son las 2.12. Tengo que apurar porque entran las 4, pero tengo que irme. Si puedo grabarles allá en el mercado, pues les grabo y así, ¿vale? Perdón por mover mucho la cámara, pero ando acomodando mi mochila. Así que déjenme acabar de acomodar la mochila. Y antes sigo haciendo otro videito, ¿vale? Espero les esté gustando este video. Yo al rato les voy a enseñar a mis compañeritos y pues vamos a empezar con el vlog de hoy. Ya tengo clases. Ya llegué a la escuela. Ya vean quién ha llegado aquí. ¿Estás grabando? No. Ya está el chaparro conmigo. La vine a ayudar. Sí, vean todo lo que traigo. Aquí traigo un vino blanco, la crema para batir. No me gustó. Ahí velo. Vean, 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 el chismes. Presume el vino blanco. Y comenzaba venando su mochillaje y qué horror, no puede ser. Y también pasé a comprar la crema para batir. Estuvo carita, pero si no me la acabo, voy a hacer unas cosas y les voy a echar. Ayúdame, mamá. Sí, mamá. Y aquí, aquí. Y ahorita ya son como las tres y cachito. Sí, son como las tres y cachito. Traigo la cámara. Tres y media. Tres y media. Tres y media. Y ahorita me voy a ir a mi salón. No les había grabado la escuela, creo, de este lado, de esta parte. Porque casi nunca estoy en esta parte, porque yo estoy hasta el fondo. Platos y limones y así, lo que me voy a enseñar, aquí está un arbolito, este se ve bonito en la noche. Perdón, chaparro. Sí, ayer lo vimos, se ve bien chido. A ver si al ratito que salga se los puedo grabar, si no es que ya se murió la pila. Y allá, hacia allá, hay salones y les voy a enseñar los demás salones. Espen, espen, espen. Ven, esa es la escuela. Es edificio E. Palapas. Y en ese edificio Valchaparro. En ese salón, en este salón. Chaan. Me escapo las clases. No entro. Sí, se sale por esa ventana que está ahí. Por ahí se sale. No, no iba a venir la maestra. ¿Cuál maestra? De informática. Dios dio el día. Como nada más nos toca una hora. Ay, qué buena onda tu maestra. Y yo voy hasta allá. Desde camina, así ya. Vuelta a la izquierda. Entonces casi no, no estoy de este lado. Pero... Chaan, ahí voy. Ahí está el chaparro, ahí está el chaparro. Ya me voy porque voy a ir a ver si ya llegaron a todos los salones para hacer el video que les dije de lavado de manos. Chaan, tengo sueño y eso que apenas van a empezar mis clases. Chaparra. Pero bueno, ahorita se me quita. Ahorita siguen escuchar de papá y se me quita. Rápido. Bye. Vean, vean el árbol, árbol. Ya venimos a cambiarnos. Carlos a los da. Ay. Nunca habíamos grabado en el baño. Porque no teníamos espejo. Veanla, la grosera, la grosera. ¿Dónde ponemos la cámara? Aquí. No, mejor ahorita que acabamos de arreglarla. Sí, ven conmigo aquí. Acá arriba. Ay no, te vaya a caer. No, mejor ahorita. ¿Vas a? Ahí estamos las guapas de las chefcitas. Claro no tiene cabello, Dios mío. Ya me lo conté, me lo conté. Sí, vean, esto es nuestra Filipina, esto se llama Filipina. Ay, mi suscriptora de Perú. Sí. Esta se llama Filipina. Tengo una suscriptora de Perú. Se llama... No quiero decir el nombre porque no quiero quedar mal, pero no, sí recuerdo que es de Perú. Sí, pero o sea, recuerdo que... Páralo. Es... No, la verdad no me acuerdo de ese nombre, pero... Pero like por haberse suscrito a mi canal. Y vean, ahí está mi nombre. Ok. Beatriz Lápez. Por eso es que mi canal se llama Betty Lápez, obviamente. Betty Lápez. Sí, es caro, a ver si alcanza a enfocar su nombre. Carolina Escobar. Sí, ya estamos listos para entrar a la cocina. Cocina, cocina, este es el baño. Está caro, ya saben que siempre es mi compañía caro en mi escuela. Mi gran amiguita. Está bien, siempre sale bien pequeñita al lado mío. ¿Por qué es muy pequeña? Yo también. Un granito. Sí. Ay, me gusta. ¿Cómo voy a dar en el video? Sí. ¿De qué video? Es de música coreana. Música coreana. Ah, a mi amiga le gusta música coreana. Y... A mí me gusta una que otra. No les voy a decir, ah, sí. O sea, a mí también nos gusta, ¿por qué no? Pero sí. Pero ya vamos a bajar a cocina. Caro ya está lista, casi. A ver, ahorita les enseño, déjenme de vuelta a la cámara. Chan, chan, chan. Y ahora nos ponemos aquí el... ¿Cómo se llama? El... Mandí. Mandí. Y ya, este es nuestro uniforme completo. Tienes tu pantalón negro. Botas. Estos son zapatos antiderrapantes, los de Caro. Estas mías son botas. Es ahí. Yo soy toda una rebelde. ¿Por qué? Porque Caro me enseñó. Bye. Día a días, Caro. Hasta el ratito que terminemos la receta. Estas son las clas... Ay, me gustan los 5, las 5 y los 2. Estas son las clases de Caro, de cómo coser. ¿Qué vas a coser, Caro? Mi bolsa. Mi bolsa. Y el graciosito de Roger, como siempre, ya llegó. ¡Saluda, Roger! ¡No! ¡No veo! Por eso no te quiero. ¡Es cara, Roger! ¡Esto ya no es Roger! El puertito sí me quiere, ¿verdad? Que sí que sí. Ah, este... Pobre puerco. No mato puerco. Ese tipo es la tercera vez que salen mis videos, o 4, la cuarta vez, y siempre es eso, siempre es eso. ¿Tú por qué no te imaginas hoy antes como yo antes de que te lo pongas y te lo pongas aquí? El pistache. ¿Cuánta pistacha? Nada pistache, ando aquí grabando. ¿Qué tal te trata la vida? ¿Por qué molestas con mi amigo Roger? Ay, yo no lo molesto y siempre sale en mis videos y hace esto. ¿Me está molestando? No estoy molestando a mi amigo Roger, ¿eh? No te tengo miedo. Te puedo echar al presidente. ¿Presidente? Ahí está el presidente. Tira un palo con la pistacha en posiciona. Quiere pasar de lanza con Roger. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a hacer? Aguas, aguas ahí. Aguas, aguas. Aguas, aguas. No saben cuánto miedo les tengo. ¡Ahí está mi compañero Martín! Y JL. Y aquí está Rey, Rey, Alberto, Wendy y Gaby, y Pani, 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 hola. ¡Hola! ¿Dónde? Mane. Ya se van a Colombia. ¿Ya se van a Colombia? Última afirmación, México. ¡Qué mal plan! Ah, es que mi amigo Rey y Alberto son colombianos, por eso ustedes no lo sabían. Pero bueno, estamos aquí con mi amiga Karol, que ya acabo de coser. ¿Ya acabo de coser? Ah no, está cosiendo. ¿Cómo va a ser el video de la foto? Mi bolsa. Nada más traigo negro. Pura, o sea, como clases de coser y es hilo negro para una bolsa negra. No, no, no. Pero se me acaba de romper, no voy a traer todo lo que estoy haciendo. No. Bueno, estás perdonada, estás perdonada. Like porque Karol trae y listo. Y este es mi cochinito. ¡Ah! El cochinito asesino. ¡Karol! ¡Karol! ¡Ay sí, quiero un gato! ¡Sí, quiero un gato! Bueno, ya nos vamos porque ya... ¡Ay no me veo! ¡No me veo! ¡Adiós! Ya nos vamos porque ya vamos a entrar a la cocina. Espero les esté gustando este video y ahorita les grabo cuando terminemos la reserva. Bueno, pues estos haritos los vamos a empanizar. Aquí está el filete con cabrones y ahí está esa harina. Se lo está hipanizando Rey. A ver, yo quiero probar una cámara. Y pues sí, estamos aquí en cocinita. Yo les voy a enseñar lo que es la sección. Aquí está el arroz. ¡Ay no sé! ¡Ay Dios! ¡No me alcanza a ver! ¡Veremos así! Ahí está el arroz. Daniel haciendo su trabajo supuestamente. ¿Karo comiendo? ¡Karo, Karo! Miguel San Martín y Miguel. Miguel lavó todos los trastes, yo lo vi muy bien Miguel. Y él estaba friando los camarones. Estaba y yo te acuerdo. Porque a Miguel le habló, por eso. Quítame esa cámara. ¡No me puedes grabar sin mi autorización! Ahí está. Y bueno, aquí es el video. ¡Ay! ¿Por qué? Traía la barra al revés. Dios. Ah sí, estamos... Pues yo ya terminé, estaba acomodando mis cosas, mi curraje. Ahí está Karo, como siempre, ahí atrás de mí. Ella es muy seria, una chica muy seria. Que no se ha dado cuenta que la está grabando. ¡Sí! Ahí va. ¡Mario! ¡Qué rato! Sí, bueno pues ahorita voy a ir a grabar a las dos brigadas, espero les guste. Y... Me lo voy a poner así de agodina. Ahí está Chino, el famoso de Chino. Vamos a grabar el famoso de Chino. ¡Chilatina! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Hasta la chica! ¡Calma, Calo! ¡Calma! ¡Hasta la chica! ¡Uy! ¡Qué ojos! ¡Qué ojos, qué ojos! ¡Es que estamos estresadas porque... ¿Tú por qué estás estresado, Miguel? ¿Yo? ¿Por qué alguien me dijo que iba a recoger ahí y no es nada más? Tienes que poner agua para que pueda... ¿El vino? ¿Quién trajo vino? Yo. No, es que ni me falo. Ya ahorita voy a levantar mis cosas. ¡Calma, calma! ¡No mames con eso! Karin ya terminó su trabajo, ya se está limpiando ¿verdad? Está muy lejos. ¡Qué bueno! Muy bien chicas, voy a ver sus cosas. ¿Qué es esto? ¿Este fue onda? Sí. Fue onda de pescado. Huele rico. Aquí están sus camaroncitos. Y ahí está Wendy. ¡Ah! Ahora no quiere salir en el video, le digo... Quiere salir cuando quiere. ¿Quién incendió hace rato el... Roger, pero fue un flameo, por favor. ¡Ahí está Abby! No. A mí siempre le da pena, pero... Ya está como para hacer una cámara para... No, es de mi papá. Ah, pensé que ya estaba. No, es de mi papá. ¡Gaby, Gaby! ¿Por qué siempre estás en los rincones? Ya me voy a apurar porque tengo que levantar mis cosas. ¿O no, Migue? No, papá lo haces. ¡Ah, no! ¡Tú no hagas eso! Es tan feo que hizo eso. Quítame esa cámara. Quítame esa cámara. Bueno, ya nos despediremos porque vamos a ir a apurarnos. Bye.